Primero voy a invertir, como si fuese a invertir en ese movimiento, de afuera hacia adentro, ¿tá? Ahí voy a apreciar corba, pego, corba, pego, subo, y ahí voy como corba normal. Pego, pego, y ahí iría... bueno, ahora no entro. ¿Se entiende? Es una subida. Una vez que subí, es una por fuera, otra por dentro, una por fuera, otra por dentro. Se llama mágica porque parece que vos ficas presas, mas vos ficas presas, ¿tá? Para descer, una vez que hicieron esta, la inversión que yo llamo con... que es de Cristo, o con las piernas por fuera, no por dentro, están aquí, ¿eh? Y aquí van a hacer una desida que van a ir a fellarse a un lado. ¿Esta coñecen ya? No. Me felló al otro. Me felló al otro. Y ahí... Y acá viene otra pierna, pero esa... Y ahí salgo por mí... Hasta.